Hola chicos, hoy estaremos hablando de Netsimune, director de finanzas de Netsimune, John Treiner. Código de Netsimune, NEXI. Precio de inversión de NEXI es ahora de 0.84 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Netsimune de un año. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.